Buenos días, Egunon, y felicidades a todos los Juanes, Juanas y Ons, que hoy es San Juan. Os presento hoy el primer proyecto de compra pública de tecnología innovadora en biomedicina del Estado que Tecnalia ha sido afortunada de trabajar con un equipo espectacular formado tal como se había presentado antes por el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba que fue donde se gestó la semilla del proyecto con la coordinación de la Universidad de Córdoba y la gestión del IMIBIC. En la parte técnica estamos la Universidad de Málaga, Tecnalia y también la Universidad de Córdoba. El objetivo de este proyecto es darles herramientas, facilitar nueva tecnología a los cirujanos para pasar de lo que es la cirugía laparoscópica tradicional, en la imagen de la izquierda, y lo que está disponible comercialmente hoy en día, que es robots como el de la foto, que a día de hoy son completamente inasumibles por cualquier sistema de salud público. Y si son asumibles, los costes deben ser gestionados muy cuidadosamente porque se te va el presupuesto muy, muy rápido. Entonces, la descripción de nuestro sistema es un entremedio entre lo que os había enseñado antes. Nuestro sistema consta de tres brazos separados que se pueden configurar según lo que se requiera en quirófano. El objetivo de este robot es asistir en operaciones, sobre todo de lo que sería urología, ginecología, operaciones que requieren mucha precisión, que pueden ser bastante largas, muchas horas de quirófano, y en las que el cirujano realmente agradece estar cómodamente sentado teleoperando un robot. Aquí os enseño una foto de lo que veréis en muy pocos segundos, lo que podréis ver en una imagen real de lo que va a ocurrir justo aquí al lado. Veréis un cirujano, que en realidad no es un cirujano, es un investigador de Tecnalia, que está manipulando unos interfaces que le permite controlar los movimientos de los brazos robóticos, pero al mismo tiempo la información de los brazos robóticos le transmiten sensaciones táctiles a las manos del cirujano. Si el cirujano está apretando una cosa dura o blanda, aunque esté a distancia, porque el robot está a cierta distancia del cirujano, el cirujano lo notará a través de estos mandos avanzados. Hay tres brazos y aunque haya solo dos mandos, el cirujano puede alternar entre los tres brazos. Los tres brazos son dos con instrumental laparoscópica, que son pinzas, bisturís, cauterizadores, y el tercer brazo, que es muy importante, es el que tiene el sistema de visión en 3D. Es una cámara muy avanzada que te permite ver dentro del abdomen del paciente qué es lo que está pasando, con buenas condiciones de luz, con una resolución espectacular que podréis comprobar cuando bajéis abajo, si lo queréis ver, y el cirujano cómodamente sentado, con unas gafas polarizadas, ve con total claridad en 3D todo lo que está pasando. Entonces, si los compañeros de realización me dan la conexión abajo, aquí veis, esto está ocurriendo en tiempo real, a ver si nuestro cirujano nos da el ok y nos saluda. Acier, ¿me oyes? Ahí está. Acier es el cirujano, el piloto de hoy. El cámara es Joséán. Y ahora Acier se dispone a sentarse cómodamente en la cabina de control del robot. Mira que esté cómodamente sentado. Se ponen las gafas de 3D. Vosotros no lo veréis en 3D porque necesitáis gafas polarizadas, pero nuestro cámara más o menos va a simular el efecto de lo que veríais si os pusierais las gafas. Gracias, Joséán. Entonces, ahora Acier está viendo la imagen en 3D que vosotros estáis viendo distorsionada en este monitor y controlando los pedales que funcionan como un embrague activa o desactiva el movimiento de los brazos robóticos. Arriba en la derecha podéis ver en tiempo real lo que está viendo el sistema de visión en 3D que está dentro del abdomen de nuestro paciente. El paciente no es un becario, es un maniquí. Lleva anestesiado 3 días, pobre. Y lo que tenemos aquí es un simulador de vesícula lleno de líquido con algunas zonas más rígidas y otras menos rígidas. Entonces, mediante técnicas de palpación con el instrumental y gracias a la sensorización del instrumento y la transmisión de esta información a los mandos del cirujano, el cirujano puede detectar, mira, esta zona aquí noto algo un poquito más duro y esto le sirve para saber si esta zona puede estar afectada o no. Y lo mismo con la apertura y cierre de la pinza. El sistema puede transmitir al cirujano las sensaciones de lo que está agarrando con la pinza. Si está agarrando algo flexible, suave o si está agarrando algo duro que resiste el movimiento de la pinza, el cirujano en todo momento puede notar estas sensaciones. Y ahora nuestro experto cirujano se dispone a efectuar el paso del aro en el gancho con un brazo y quitar el aro con el otro brazo. Para cirujanos, aprender cirugía robótica, claro, teniendo en cuenta que partiendo de una base que son buenos cirujanos, adaptarse a la cirugía robótica es más sencillo de lo que podría parecer. Es como aprender a un nuevo videojuego. Entonces, para aprender, esto de tener sensaciones táctiles en los mandos, ayuda y acelera el nivel de aprendizaje. Pues estáis todos invitados a ir a ver el robot en directo, probaros las gafas 3D y hasta aquí la conexión. Gracias compañeros. Aplausos.